que han comparecido en esta convocatoria. Decirle que en el día de hoy hemos celebrado dos reuniones importantes en la sede del Ministerio, una con todo el sector lácteo español, sector productor, gran distribución comercial organizada en nuestro país, para firmar un convenio de colaboración entre industrias de producción y elaboración de productos lácteos y las empresas de distribución alimentaria y el Ministerio de Agricultura para la Implantación y Desarrollo de un programa de productos lácteos sostenibles, y la segunda con las organizaciones agrarias, para trasladarles la información de que el Gobierno dispone sobre las negociaciones del marco financiero plurianual de la Unión Europea. El convenio que hemos firmado con el sector lácteo, parte de la base de considerar que este es un Gobierno para el que el sector agroalimentario es una prioridad estratégica y dentro de ellos el sector lácteo es objeto de singular preocupación por la situación que atraviesa al límite de su sostenibilidad debido a los problemas estructurales que atraviesa ya hace años, que se ven hoy agravados por un incremento de los costes de producción. El Gobierno lleva mucho tiempo trabajando en este sector, prácticamente desde que tomamos posesión hemos estado haciendo iniciativas y poniendo encima de la mesa en el Consejo de la Unión Europea la preocupante situación del sector lácteo español, hemos conseguido ayudas comunitarias adicionales, firmamos el 28 de septiembre un primer convenio de colaboración cuyas comisiones de seguimiento han dado resultados, pero en esta ocasión hemos tomado la decisión de ir más allá y por eso hemos convocado a todas las industrias lácteas del país más importantes para que individualmente firmaran un convenio nuevo con la gran distribución comercial organizada y con el Gobierno de la Nación para asumir compromisos de apoyo al sector lácteo para mejorar la percepción de los consumidores de los productos lácteos como productos de alto valor nutritivo y de calidad y para establecer instrumentos promocionales adecuados garantizar la sostenibilidad a lo largo del sector y tener información muy fiable de cuáles son los costos de producción del sector y cuáles son los costos de transformación del sector lácteo para que los procesos de formación de precios se organicen de una manera de carácter sostenible. Se pondrá en marcha también un logo distintivo con una marca de productos lácteos sostenibles que será utilizado con carácter voluntario y las condiciones de utilización definirán sus características, las condiciones que tienen que reunir las bien autorizadas y las circunstancias que pueden concurrir para la pérdida de autorización del uso. Por tanto, apoyaremos al sector con un logo de comercio lácteo, de producto lácteo sostenible en todo el rigor de la palabra sostenible y haremos también una campaña de promoción muy potente en el mercado para que los consumidores cuando adquieren productos identificados con este logo sepan que es un producto, primero, una leche de calidad española y en segundo lugar, que se ha tenido en cuenta en los procesos de la cadena de valor todos los problemas que tiene desde el sector productor hasta el sector transformador. En definitiva, que no se banalice la leche, que se la sitúe como un producto de calidad en el espacio que le corresponde y que podamos superar esa crisis de precios que en este momento ha preocupado a nuestros productores, a nuestros ganaderos y que está produciendo abandono en muchas partes del territorio de la actividad productiva en un sector que es estratégico para fijar la población en el medio rural. Con esto, creo que completamos la serie de acciones que hemos puesto en marcha desarrollando el paquete lácteo de la Unión Europea, poniendo en marcha ayudas, llegando a acuerdos de autorregulación con el sector y con el mercado y todos los instrumentos que hemos puesto unidos a la ley de la cadena alimentaria, al estímulo de formación de organizaciones de productores potentes y a la ley de integración cooperativa, pues deben permitir que el sector lácteo español sea más competitivo y menos vulnerable a los incrementos de los costos de producción que en este momento le están situando en una situación límite. Creemos que este convenio de hoy es de enorme importancia, primero por la calidad de los firmantes, estaban todas las industrias lácteas españolas establecidas en España y estaba toda la distribución comercial organizada y por lo tanto es un convenio de un alcance que yo no he visto muchos a lo largo de mi vida como ministro en la firma, cuando he suscrito convenios sectoriales en el marco de la actividad de este departamento. Creo que es un convenio ambicioso, creo que hay una gran buena voluntad por todos los agentes económicos de buscar una solución definitiva a este sector y espero que podamos poner fin a este proceso de deterioro de los esfuerzos de muchos hombres y mujeres que han invertido sus ahorros, que dedican su trabajo a producir una leche de calidad con unas condiciones tecnológicas y con una mejora genética del ganado espectacular, pero que a la hora de tener retornos del mercado, pues ven que por las prácticas comerciales que han existido, los retornos son inexistentes y muchos tienen que abandonar la actividad. Por eso le doy mucha importancia a la reunión que ha habido esta mañana y a la firma de este convenio de colaboración y agradezco a todos los que han participado en su firma y a todos los funcionarios de esta casa que han trabajado denodadamente para ponerlo en marcha. Segundo tema de que quería trasladarle a la vida una reunión con las organizaciones agrarias, porque a lo largo del fin de semana, desde que se cerró la negociación del marco financiero plurianual de la Unión Europea, ha habido todo tipo de interpretaciones a nivel de organizaciones agrarias nacionales, autonómicas y de gobiernos autonómicos. El Gobierno trasladó por boca de su presidente un mensaje de tranquilidad al sector en la primera compañía de Acreción Bruselas y el Ministerio de Agricultura en este momento quiere, una vez que ha contrastado las cifras con la Comisión Europea y ha analizado cuál es la situación de España dentro del impacto de las cifras europeas, decirles que el Gobierno, este que es un Gobierno que apuesta por el sector agroalimentario, que lo ha demostrado con hechos desde el primer momento en la negociación del marco financiero plurianual, que junto con Francia y con Irlanda probablemente han sido los países que han sido más activos en la defensa de la política agraria común y lo ha hecho, pues a veces lo hemos hecho muy en solitario. Otra gente estaba solucionando pequeños cheques en desarrollo rural exclusivamente. El Gobierno apostaba también por el primer pilar y los esfuerzos han conseguido que las propuestas finales mejoraran la rúbrica 2 en casi 8.707 millones durante el periodo de negociación. El resultado final para España es un resultado muy positivo. Nosotros consideramos que las negociaciones han sido un éxito desde la perspectiva de la PAC, también en otras políticas, pero desde la perspectiva de la PAC, España puede estar muy satisfecha del resultado y los agricultores y ganaderos españoles pueden tener la tranquilidad de que España va a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos que viene percibiendo actualmente. España, según los cálculos del Gobierno contrastados con la Comisión, en términos corrientes, que es como los agricultores reciben el dinero, el dinero que les ingresan cuando les pagan sus transferencias o sus cheques por ayudas directas, van a seguir percibiendo una cantidad del orden de 35.700 millones de ayudas directas, probablemente 286 millones de euros más que en el periodo actual, por razón de la convergencia externa y por razón de que España está por debajo de la media europea en pagos por hectárea. En el capítulo de desarrollo rural, la cifra que barajamos es de 8.053 millones de euros para el desarrollo rural, es decir, 238 euros más que en el periodo actual y en medidas de mercado, la cifra que barajamos es de 4.200 millones de euros, que va a permitir financiar todas las medidas de mercado que están en vigor en la actualidad, no otras que ya han desaparecido, como la reestructuración de la remolacha o tampoco las de la estericia coli, que fue un apoyo transitorio por una crisis de mercado puntual. Es decir, el total de financiación europea para España puede estar en 48.191 millones de euros, estamos hablando de 6.884 millones de euros al año, a lo que habría que incrementar la cofinanciación del Estado y las comunidades autónomas, con un incremento estimado de casi 524 millones de euros sobre este periodo. Por tanto, mensaje de tranquilidad al sector, España como país va a recibir la misma cantidad en euros corrientes de lo que estaba recibiendo en este momento. Ahora toca negociar la política agraria común, que es otro tema mucho más complicado y que ya veremos cómo quedan los agricultores y los territorios al final de esa negociación, en la que el Gobierno español va a poner el mismo interés que ha puesto en el marco financiero para obtener unas reglas de juego de la PAC que nos permitan seguir manteniendo el apoyo del territorio. Pero nuestro mensaje es de tranquilidad. El marco financiero plurianual de la Unión Europea no perjudica al sector agrario español. La política agraria en el presupuesto se ha mantenido. Globalmente, a nivel europeo, ha tenido menores reducciones. Aumenta su participación en el presupuesto comunitario y, por lo tanto, va a seguir existiendo. Una política agraria común fuerte en el primer pilar, tanto en materia de ayudas directas como medidas de mercado, y vamos a poder tener una política solvente en materia de desarrollo rural. El Gobierno va a trasladar todas estas cifras a las comunidades autónomas. Ya lo ha hecho a las organizaciones agrarias. Le ha pedido a las organizaciones agrarias que lo trasladen también a sus organizaciones territoriales, porque esta es la situación. El Gobierno está satisfecho de esta negociación. Agradece a los países como Francia e Irlanda, que le han apoyado en sus pretensiones, y al resto de países que han cerrado un marco financiero que permite a la Unión Europea afrontar el periodo 2014-2020 con un presupuesto que permita financiar las políticas comunitarias. En el caso de la política agraria común, mensaje de tranquilidad a los agricultores. Tenemos un presupuesto suficiente. Ahora tenemos que negociar una política agraria común que se adecue a las características plurales de la agricultura española.